Estamos aquí en el Indio, está un poquito mojado, estamos esperando que se seque. Este es el primer clip del día, tengo aquí a Rafito calentando. Y a rayos, está calentando. Produce, 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 ¿qué tienes? Uh, 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 uh. Zumba. ¿Qué tienes, Rafito? No es too bad. ¡Oh! Calienta, caliente Calienta Intenta, Oli, tu manual Uh, Rafito Vardito Oh, Batto Vag Uh, nice Uh, nice Perfect Perfect Peek 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 Peek